Hola, buen día. Bienvenidos a nuestra primera sesión de formación dirigida al ecosistema editorial boliviano independiente en el marco del enjambre de libros 2022. Es nuestra segunda versión acá en La Paz. Luego será en Cochabamba. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro Cultural de España en La Paz por habernos acogido una vez más en sus instalaciones para que se desarrolle el enjambre desde hoy hasta el domingo que ha abierto la invitación. Y también por supuesto agradecerles por habernos permitido gracias al programa ACERCA desarrollar esta actividad que nos parece muy necesaria porque creo que una de las falencias más evidentes ya no solo dentro de edición independiente sino en todo el ecosistema editorial boliviano es la falta de formación. Esa ausencia se convierte en obstáculos y problemas que se suman a los que ya tenemos que no son pocos. Así que muchísimas gracias por esta actividad que creo que nos va a servir a todos. Vamos a iniciar este ciclo de formación con alguien que tiene muchísima experiencia. Es Gabriel Alemán. Gabriel Alemán es una de las escritoras más reconocidas en la lengua de español. Ha sido traducida a varias lenguas. Ha recibido en estos últimos 15 años muchísimos premios. Ha sido finalista del premio García Márquez de Cuento del 2014. También ha recibido el premio dos veces el premio Joaquín Gallegos Lara. Y recientemente hace menos de dos meses ha sido incorporada como miembro del número de la Academia de la Lengua del Ecuador. Pero a la vez Gabriela tiene una amplia experiencia como editora. Es una de las fundadoras de El Fakir, una editorial independiente del Ecuador que realmente hace un trabajo increíble en todas las colecciones que tiene. A mí me encanta esa colección que tiene de rescate de textos ecuatorianos que ya no están en circulación o que incluso no se conocían. Y Gabriela me parece que tiene también una gran experiencia en proyectar esto de cómo debe trabajar una editorial a través de las colecciones. Cuando nos hemos conocido personalmente y hemos hablado de eso, me ha parecido un ejemplo, una lección que nos encantaría compartir con todos ustedes ahora. Bueno. Se me cortó el audio un segundo, creo. Sí. Después de esta introducción quería cederle la palabra a Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación y por compartir tu experiencia en el Fakir con todos nosotros. Bueno, muy buenos días con todos. Gracias, Fernando, por la invitación y por la introducción. Les cuento un poco la manera en que organicé esta charla con ustedes. Entonces, cuando Fernando me tuvo la gentileza de invitarme, comencé a anotar una serie de procesos que llevamos a cabo con cada libro que sacamos con el Fakir. Y luego he regresado y hice otra lista de todo lo que hubiera querido saber antes de iniciar con la editorial, antes de lanzarnos con el primer libro, antes de entender cómo funcionaba el sistema ecológico, editorial, las librerías, los distribuidores, las imprentas, las ferias. Entonces, no los quiero abrumar, pero tengo bastante información. La idea es que al final de todo me hagan preguntas, pero si algo no queda claro, mientras estoy hablando, no duden en el chat o en esa manito señalar para yo detenerme y explicar un poquito con mayor detenimiento o responder a cualquier consulta que a ustedes les surja. Lo primero que yo les diría cuando inicien un proyecto editorial es que se tomen el suficiente tiempo antes de lanzarse para pensar qué es lo que quieren hacer. Eso a largo plazo y a mediano plazo y a corto plazo les va a solucionar muchísimos problemas, les va a ayudar a que no haya dolores de cabeza al encontrarse con gente que puede coeditar con ustedes al momento de decidir qué labores tiene cada persona que forma parte del editorial. Entonces, hay dos cosas que yo creo que van al mismo tiempo. No hay una jerarquía de una tiene que ser primero que la otra, pero lo que sí tienen que tener como muy claro a la hora ya de armar la idea de un editorial es qué es lo que quieren publicar y cuánta gente forma parte de este grupo editorial. ¿Por qué les digo esto? Les voy a hablar mucho desde la experiencia del Fakir. El Fakir nació ya hace siete años, tenemos 11 colecciones, lanzamos nuestro proyecto dentro del marco de la Feria del Libro de Bogotá. Es una editorial que como una enorme parte de la energía del editorial es recuperar textos que están descontinuados, devolver a los lectores del siglo XXI textos extraños, raros de la literatura ecuatoriana, armar nuevas genealogías que no se habían pensado de ciertos textos. Por ejemplo, Juan Montalvo, que es nuestro gran escritor decimonónico, escribió cuentos de terror y está dentro de una colección que es una antología del terror del siglo XIX de Ecuador. También forma parte del último libro que lanzamos hace menos de dos semanas, que es una copilación de textos de vampiro de todo el continente americano, desde las Antillas, el Caribe y todos los países del continente mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. Y dentro de esta colección también aparece un texto de Montalvo que en general nunca se lo ha pensado como en la cercanía de un género como el terror. Entonces, esta idea de pensar qué es lo que quieren publicar, ¿no? Cuando nos sentamos a pensar en qué íbamos a hacer con el Fakir, comenzamos cinco personas y esto también tiene que ver con estos primeros dos puntos que tal vez sería un tercero o forma parte de los otros dos, es tener muy claro el nombre que se van a dar, porque el nombre va a ser la identidad que tenga el editorial. Entonces, la primera vez que nos reunimos, lanzamos como ideas de qué tipo de libros queríamos publicar. Ahí nos dimos cuenta que había como una idea muy distinta en dos de las personas que querían ser parte del proyecto y que había tres personas que estaban más bien de acuerdo con lo que queríamos hacer. Y a lo largo de la segunda y tercera reunión nos dimos cuenta que no era una buena mezcla que saliéramos con esta editorial las cinco personas iniciales que quisimos, sino quedarnos tres y que las otras dos personas armaran otro proyecto editorial. Porque la idea del Fakir en sus inicios, cuando estábamos pensando, era repensar cómo funciona este ecosistema editorial en Ecuador, que en cierto sentido es similar al boliviano, aunque tiene algunas diferencias, pero básicamente no hay respaldo institucional, no tenemos un ministerio de cultura que dé dinero constante, que haya una manera de tener acceso a fondos, sino que eventualmente hay unas convocatorias que de vez en cuando puede ganar un escritor y que escoge un editorial para ser publicado, pero no son fondos seguros. Entonces, lo que nos habíamos planteado era que queríamos poner en circulación textos que usualmente publican instituciones, universidades, porque tienen más fondos, porque son trabajos importantes de investigación, son trabajos importantes de volumen, son trabajos importantes de comunicación y distribución para que llegue a los lectores adecuados, pero decidimos que lo íbamos a hacer porque nos interesaba. Entonces, ya delimitar eso nos ponía dentro de un marco de crear lectores. Y la otra cosa que no funciona muy bien en Ecuador es que las importaciones son muy caras. Entonces, en general, los libreros que importan libros de España, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, son muy poco arriesgados. Y, por ejemplo, cuando gana una novela, el premio Anagrama, la librería más grande del Ecuador, que es Mr. Books, que tiene sede en las tres ciudades principales, compra tres ejemplares, no compra más. Si se venden esos tres ejemplares, además, los compran directamente pensando en quién los va a comprar, vuelvan a importar libros. Y eso hace que un libro en Ecuador pueda costar entre 20 a 30 dólares. Entonces, es una cantidad enorme para una economía como la ecuatoriana reducida. Entonces, pensamos desde el inicio que queríamos hacer libros que no fueran muy caros, que pudieran los adolescentes y la gente veinteañera universitaria poder comprar sin que suponga un terrible gasto mensual. Entonces, eso ya también era una categoría aparte de cuál iba a ser nuestro margen de ganancia. Pero la idea era, por lo menos en esta discusión inicial, de que si los precios no eran muy caros, íbamos a formar una especie de grupo lector que ya iba a seguirnos, iba a seguir comprando los libros, y eso iba a significar que ya los teníamos como necesariamente como aliados, y que eventualmente, más adelante, cuando el proyecto creciera, cuando tuviéramos tal vez auspiciantes o coediciones, podríamos elevar o bajar los precios. Pero ya tendríamos un grupo de lectores siguiéndonos. Y después ya vamos a hablar de esto más adelante, pero este es el momento en que es bueno pensar cuál es la labor de cada miembro de ese equipo que va a hacer la editorial. Ya vamos a ver todos los costos que significan sacar un libro. Entonces, si en ese grupo inicial de personas que deciden tener una editorial, hay alguien que puede servir de corrector de textos, hay alguien que tiene algún tipo de experiencia en la edición de textos, si alguno sabe filmar videos, filmar videos, de hacer TikToks, no solo el contenido, sino dar una forma atractiva a la editorial dentro de Instagram o Facebook, alguien que maneje las herramientas para diagramar un libro, alguien que sepa de ilustración para poder armar el libro, para poder tener una tapa atractiva para conseguir lectores. Esa era una de las preocupaciones también iniciales de esas primeras reuniones que teníamos entre los tres socios que quedamos. Es que queríamos tener una presencia visual fuerte. Una de las reflexiones que tuvimos en torno a esto es que de los tres que quedamos como parte del Fajir, los tres habíamos ingresado al mundo del libro o de la literatura a través del cómic. Entonces, la idea era tener una colección donde el cómic tuviera fuerza, no solo la novela gráfica que ya funciona como un libro en sí, sino el cómic que se puede comprar por un dólar, un dólar cincuenta, y que puede circular entre el grupo de amigos, que puede acercar una literatura que usualmente, a la que no nos acercaríamos, pero que tal vez sí nos acercaríamos y tiene un formato de cómic. Entonces, eso era como las líneas más generales, ¿no? Al final decidimos optar por el título del Fajir, porque era el nombre que le daban sus amigos a César Dávil Andrade, que es un escritor muy conocido en la poesía ecuatoriana, que tiene un club de seguidores porque hizo una poesía muy hermética, una poesía muy mística. Entonces, a lo largo del tiempo, a pesar de que no se han hecho mayores rediciones de su obra, ha circulado su poesía ahora a través del internet, antes a través de fotocopias, antes a través de recitales, pero César Dávil Andrade, aparte de ser este inmenso poeta de la literatura del siglo XX ecuatoriano, era un gran narrador. Y esta faceta de narrador se conocía muy poco por varias circunstancias. En el caso de César Dávila, muy ligadas a su biografía, él en los años 60 migró a Venezuela, no tuvo hijos y se suicidó. Entonces, todos sus últimos relatos fueron publicados en Venezuela, no fueron publicados en Ecuador, y luego había el problema de quién iba a hacer esas ediciones en Ecuador, o reediciones. Uno de sus sobrinos, que es escritor, tomó como el cargo de ser el albacea literario, pero era un enorme trabajo de mantener estos textos narrativos en edición. Entonces, lo que hicimos fue, otra cosa muy importante dentro de esta idea de armar una editorial, es quién tiene los derechos de los libros. Como les decía, el interés de una de las colecciones del Fajir era reeditar textos que habían quedado huérfanos, de alguna manera, y teníamos que saber a quién pertenecían esos derechos. Por lo general, y esto depende mucho de cada país, los textos se vuelven públicos a partir de 70 años de la muerte del autor. En algunos países son 100 años después de la muerte del autor. César Dávil Andrade murió en el 67, entonces los derechos eran de Jorge Dávil Andrade. Nos acercamos a él, le contamos de la idea del editorial, le contamos que queríamos ponerle el nombre del Fajir a la editorial, y cada caso es un universo. En el caso de Jorge Dávil Andrade fue muy generoso. Quedamos en que recibiría el 10% de las ventas de cualquier libro que fuera una revisión de César Dávil Andrade y nos dio como luz verde para utilizar el Fajir como nombre del editorial. Entonces, ya cuando teníamos el nombre, esto depende de qué tanto están viendo la editorial como un negocio o algo que hacen porque les interesa, algo que hacen aparte del trabajo que ustedes tienen, es inscribir la editorial como una fundación, como una empresa. y eso tienen ustedes que pensárselo y pensárselo al lado de un abogado, sobre todo un amigo que les aconseje en términos de qué impuestos se pagan, de cómo funciona una empresa editorial, cómo funciona una fundación, cómo funciona una empresa sin idea de lucro. Entonces, todo eso son como discusiones que pueden tener en este inicio o pueden ser más adelante si el editorial ha crecido, si los intereses han hecho que se quieran expandir y necesitan tener un documento más bien legal para poder continuar con la editorial. Entonces, cuando ya sabíamos que éramos los tres, sabíamos que teníamos el nombre, comenzamos a pensar para nosotros, básicamente para ayudarnos a pensar qué es lo que queríamos hacer con esta editorial y escribimos una especie de manifiesto. Tal vez manifiesto es un nombre demasiado serio, demasiado como que estuviéramos emprendiendo algo, una empresa muy a largo plazo, algo que va a perdurar en el tiempo, algo casi inscrito en mármol. Esa no era la idea, la idea era aclararnos porque también no les advierto, pero sí quisiera que se quede como en la parte de atrás de sus cabezas mientras van pasando las ideas de cómo armar un editorial, de que eventualmente el proyecto editorial va cambiando en el tiempo. Entonces, tal vez al principio ustedes piensen en algo pequeño, piensen en la idea de que van a publicar a sus amigos o en la idea de que solo van a publicar dos o tres textos poéticos en el año o la idea de que solo se van a dedicar a publicar, qué sé yo, narrativa contemporánea latinoamericana y de pronto el proyecto crece y al segundo año de tener este proyecto que comienza a haber una falta de entrada, alguien aparece por sus oficinas y les dice que quisieran contratar su proyecto editorial o más bien su grupo editorial para publicar un libro de cocina, que no es algo inusual, que es algo que nos ha pasado, que es algo que ha pasado a otros amigos y está muy bien. Lo que tienen que tener muy en cuenta es si quieren poner el nombre del editorial a ese libro de cocina cuando el proyecto es de una editorial de poesía o como hacen algunas editoriales tener dos sellos. Esto lo hace, por ejemplo, Humberg de Uruguay. Ellos tienen el sello HUM y tienen el sello Estuario. Entonces, por lo general, es uno de esos sellos, es un sello más comercial que se puede poner este nombre comercial a este libro de cocina ficticio que yo les estoy dando como ejemplo. Entonces, ustedes reciben un pago por sus servicios editoriales, por corregir el texto, por diagramarlo, por hacer la tapa, por distribuirlo y es una entrada para el editorial, pero no tiene el sello del editorial porque ustedes al momento de que tienen ese nombre, de que tienen un logo, es la identidad de ustedes. Entonces, tienen que reflexionar desde el principio si les conviene diluir esa identidad o les conviene mantener algo aparte que les va a permitir seguir publicando libros en el sello inicial. Esto puede ser una discusión que van a tener en el segundo, en el tercer año de existencia, pero no está mal antes de lanzarse, pensar que esa es una posibilidad. Y sobre todo, si les va bien, les doy el ejemplo en la editorial, en el Fakir, a partir del segundo, tercer año que ya tuvimos como una buena cobertura de prensa, se comenzó a hablar de nosotros, gente que quería autoeditarse, gente que quería publicar un libro de memorias de su familia, gente que había recopilado o encontrado el libro de recetas de su abuela o tatarabuela, se acercaba a nosotros y nos pedía que nosotros saquemos este libro. En el inicio estuvimos muy desbordados por la cantidad de textos que sacamos, y ya les voy a hablar de desbordados en términos del proyecto que en nuestra cabeza al principio nació bastante pequeño. Entonces, rechazamos estas ofertas y luego nos dimos cuenta que hubiéramos podido hacerlo y hubiera sido una gran entrada si teníamos la idea de otro sello que nos perteneciera, pero que fuera para proyectos no necesariamente del Fakir. Entonces, algo que es bueno discutir en este momento de la previa de lanzarse, que es además el momento más divertido de la editorial, es lanzar una editorial, crear una editorial, no es un proceso que uno se tiene que azotar y que todo es una montaña, sino es un proceso lleno de alegrías, de descubrimientos, de por fin poder publicar lo que uno ha querido leer, de encontrarse con autores, de descubrir mundos, de trabajar con los textos. Entonces, todo lo que les voy diciendo son cosas para tener en cuenta, pero sobre todo para que más adelante no les sorprenda y les abrumen, como en algún momento nos abrumó a nosotros por no tener alguien que nos guiara al principio de todo el proceso. Entonces, como les decía, si al principio ustedes piensan que dentro de este grupo editorial tienen alguien que va a diagramar, alguien que va a diseñar las tapas, alguien que va a corregir los textos, está muy bien, pero si igual se quieren lanzar al proyecto y nadie de los miembros del grupo posee esas habilidades, tampoco eso es un detrimento para no hacer el proyecto. Hay maneras de canjear, por ejemplo, al inicio de cuando ya nos dimos cuenta que teníamos que tener una presencia en redes, hicimos un canje con una persona que era el community manager a cambio de un cierto número de libros en una coedición que hicimos. Hicimos también un canje de publicidad por alguien que nos hizo la corrección de textos al principio del proyecto editorial. Entonces, hay maneras de sortear cuando no hay dinero. Pero siempre, y vuelvo, es la idea de tener como al inicio un cuadernito donde van anotando todo lo posible que les puede ayudar y todos los posibles obstáculos que pueden aparecer en el camino y que se pueden solucionar teniendo muy claras ciertas cosas al principio. Otra cosa que es importante y que les va a solucionar la vida más adelante y no tan adelante sino en un futuro cercano es tener muy claro qué van a publicar. Al principio, estas dos personas que salieron del Fakir, estos cinco miembros, la idea de ellos era autopublicarse o publicar a sus amigos sin que haya lectores de por medio, sin que haya un consejo editorial que decidiera qué texto se publicarían. Entonces, una editorial también puede ser eso, no tiene nada de malo, pero hay que tener en cuenta que si vamos a hacer eso, eventualmente esos textos que tenemos en mente se van a agotar y tenemos que abrir la editorial a otros textos de otras personas para que siga habiendo un número de textos que esté como presente, se esté renovando, la editorial tenga nuevos textos para ir a ferias, para entrar a librerías, para que el catálogo siga creciendo. Entonces, en ese momento es bueno tener como una lista de por qué quiero publicar a esos amigos míos. Si los quiero publicar, puede ser por amistad, pero debe ser también, me imagino, porque esos textos tienen una cualidad que les gustan a ustedes como editores. Entonces, al anotar qué tipo de textos quieren publicar, textos más urbanos, textos ligados al verso libre, textos más clásicos, revisión de poetas de los ochenta, del siglo pasado, al momento que llegan los nuevos textos y que se comienza a hacer una lectura para ver qué se va a publicar, ya se va a tener una idea de qué se queda automáticamente afuera y qué se va a discutir en el Consejo Editorial. porque ustedes se habrán dado cuenta y también por eso querrán entrar en el mercado editorial de que hay muchísimas personas con muchísimos manuscritos allá afuera. Hay mucha gente que quiere publicar y al momento que nace una nueva editorial, especialmente en países como Ecuador, Bolivia, donde no abundan las editoriales, comenzamos en el ejemplo del Fajir que les estoy dando a recibir y recibir y recibir textos, PDFs, a pedirnos alguien circulaba el teléfono de nosotros y nos llamaban a la casa para decir a dónde nos dejaban el manuscrito, cuánto nos demoraríamos en publicarlo. No había una idea como de un proceso editorial y también por todo lo que había pasado básicamente a partir de la debacle del mundo editorial a finales de los 90 y principios del siglo XXI en Ecuador cuando la economía colapsó y perdimos la moneda nacional y comenzamos a utilizar dólares, la inmensa mayoría de editoriales desaparecieron y comenzaron las editoriales que sobrevivieron a usar su sello pero a cobrar como servicios editoriales. Entonces, la mayor parte de los manuscritos que nos comenzaron a llegar al Fajir nos decían cuánto nos van a cobrar por publicarnos y un poco varias de esas reuniones con estas personas que nos mandaron los manuscritos era explicar que así no funciona el mundo editorial. El mundo editorial es enamorarse de un texto, apostar por ese texto, guiarlo a través de todo el proceso editorial hasta que llegue a las manos de los lectores y que eso significaba mucho trabajo por parte del editor y era un sentimiento de confianza en la persona que había escrito ese texto. Entonces, fue romper como muchas concepciones que se habían estado armando a lo largo ya de dos décadas en Ecuador cuando aparecimos y entramos con esta idea de que nosotros íbamos a apostar por los títulos, de que íbamos a intentar mantener los costos bajos para buscar nuevos públicos para que íbamos a convertir ciertos textos canónicos en cómic para lograr nuevos lectores adolescentes que eventualmente seguirían comprando nuestros libros y también pensamos en ese sentido de que no estábamos haciendo libros solo para lectores especializados sino que también íbamos a tener colecciones que fueran para un público más general para personas que no necesariamente irían a una librería a comprar un texto pero que disfrutarían un buen libro y para llegar a ese tipo de lectores también comenzamos en ese primer momento antes de lanzarnos a la editorial a pensar canales alternativos de distribución de estos libros porque algo que nos dimos cuenta es que había muy pocos libros ecuatorianos en las librerías de Ecuador y como lectores no nos habíamos cuestionado demasiado esto en algún momento ni siquiera habíamos pensado que era algo deliberado sino que habían salido pocos libros ecuatorianos y por eso no se conseguían pero poco a poco al pasar de los años y también ha ido cambiando el mundo librero en Ecuador por una serie de eventos nos dimos cuenta nos dimos cuenta que las dos grandes cadenas de libros de Ecuador los libreros las librerías que están en centros comerciales en espacios que no necesariamente son como casas o en barrios no muy conocidos sino en avenidas principales era Mr. Books que compró Libri Mundi que era la otra gran cadena de librerías en Ecuador y ellos hasta hace aproximadamente un año o tal vez un poco antes de la pandemia aceptaban libros ecuatorianos de editoriales que por lo menos hubieran existido ya cinco años y otro requisito era que teníamos todas las editoriales ecuatorianas que tuvieran más de cinco años ir hasta las instalaciones de esta librería dejar tres copias de libro y esperar que un consejo de esta librería se reúna y decida si valía la pena que dejáramos estos libros en consignación no que nos fueran a comprar sino solo en consignación entonces ahí teníamos que lidiar con una persona que era una especie de guardia a la entrada que decidía que entraba y que no entraba sin mayor criterio eso después de la pandemia ni siquiera existe se tiró por la ventana y la nueva política de Mr. Books y de Libri Mundi es que no acepta directamente libros ecuatorianos entonces ellos solo venden libros extranjeros libros importados o libros de ecuatorianos que publican fuera tratamos de hablar con los libreros tratamos de ir a la cámara del libro para que hubiera alguna comisión que se reuniera con este monopolio de libreros en Ecuador intentamos llegar a algún asambleísta para que hubiera un debate sobre los monopolios en Ecuador fue tiempo perdido hablar con abogados que nos pudieran ayudar se volvió una complicación todo tenía que ser pro bono como era pro bono nos dejaban para el último momento de la tarde luego el caso anterior se desbordaba y nos decían que volvieran entonces al final esa puerta un poco quedó atrás y comenzamos a pensar de que no nos íbamos a rendir de que seguíamos interesados en publicar libros ya habíamos encontrado un grupo de lectores que nos seguían en los lanzamientos teníamos buenas ventas y comenzamos a pensar en circuitos alternativos y esto toma muchísima energía ocupa muchísimo tiempo pero también da enorme satisfacción entonces una de las cosas que nos ingeniamos fue por ejemplo que en una alcaldía no la de ahora sino la anterior del alcalde de Quito pusieron una ley zanahoria para que los negocios nocturnos estuvieran abiertos solo hasta la una de la mañana y una de las cosas que ocurrió para que siguiera existiendo una vida nocturna es que un grupo de personas organizaba fiestas privadas entre comillas que si llegaba la policía decían que era una fiesta privada y no podían cerrarla pero que en realidad eran como fiestas nómadas o bares nómadas o discotecas nómadas donde se cobraba una entrada y a cambio de esa entrada se entregaba un boleto y con ese boleto se podía entrar y salir de esa fiesta toda la noche en algún momento mi hermano Álvaro que es uno de los socios y yo también he sido profesora universitaria y teníamos un ex alumno que era uno de los organizadores de esta fiesta entonces nos reunimos con él y le propusimos que en lugar de entregar un boleto para entrar a estas fiestas entregara un cómic de una adaptación de un cuento de César Dávil Andrade y le pareció buena idea le pareció algo extraño le pareció algo innovador y lo que logramos o sea no voy a adorarles aquí de que todo fue maravillas había gente que recibía el cómic y lo tiraba pero había gente que recibía el cómic y lo guardaba en su coche luego lo llevaba a la casa y lo compartía con los hermanos con las hermanas con los novios con las novias lo metía en su maleta lo llevaba leyendo en el bus acababa por último en las manos de los padres terminaba en el dentista y comenzó a tener como una vida propia estas cómics que circularon como boletos para fiestas y sobre todo comenzamos a tener un grupo de personas que decía y el Fakir ¿qué es? ¿por qué están sacando estos cómics? ¿quién es César Dávil Andrade? ¿por qué nos están dando un cómic a cambio de una entrada a una fiesta? ¿qué eran buenas buenas ideas para que comience a conocerse el nombre del editorial para que la gente comience a hablar como de este fenómeno ligado a las fiestas también la literatura fue una situación donde todos ganamos pero llegó a su fin en el momento en que esta ley zanahoria se terminó y ya no hubieron estas fiestas clandestinas privadas legales por ahí andan hablando pero bueno intento intento seguir entonces más adelante les voy a contar otras cosas que hicimos pero básicamente este primer momento antes de lanzarse es un momento para dejar la imaginación volar para poder fantasear sobre una editorial con la que ustedes siempre han soñado y tratar de llevar la fruición de tratar de que se acerque lo más posible a esta idea que han tenido hace mucho tiempo o hace poco tiempo o en una reunión con amigos que surgió esta idea de tener una editorial éramos tres personas como les digo al inicio del Fakir sabíamos que no íbamos a publicar muchos libros en el año cuando arrancamos con la editorial nos propusimos que íbamos a sacar entre cuatro y cinco libros anuales cada uno de nosotros trabajaba en otra cosa y la editorial iba a ser como una diversión una pasión un trabajo añadido al trabajo que ya teníamos entonces algo que nos quedó muy claro en esas discusiones iniciales es que nos tenía que gustar hacer lo que estábamos haciendo nos teníamos que divertir teníamos que armar catálogos que nos interesaran personalmente entonces para una editorial tan chiquita pensando en que íbamos a sacar como mucho solo cinco libros al año no nos limitamos a la hora de pensar en el catálogo y en las colecciones entonces nos lanzamos con once colecciones desde un inicio tenemos una colección de poesía tenemos una colección de novela gráfica tenemos una colección de antologías tenemos una colección de infantil tenemos una colección juvenil tenemos una colección de textos de para de mujeres que se han descontinuado su publicación y más adelante ya les voy a mandar les voy a enseñar el sitio web pero ahora les mando por chat si quieren abrir la página del Fakir y entonces al momento en que sabíamos que íbamos a traer proyectos que nos apasionaban de que teníamos la posibilidad de escoger entre once colecciones al inicio también podíamos tener como una idea de que a qué tipo de público queríamos llegar y eso tiene que ver mucho con el tipo de tapas que van a utilizar en sus libros tiene que ver mucho con el community manager o la manera en que se van a acercar a instagram a facebook a tiktok ahora la manera en que van a hacer llegar esos libros a medios tradicionales de prensa o a revistas digitales o a blogs de personas que se interesen por la literatura o ahora hasta booktubers que les buscan a las editoriales para que les den textos para poder escribir o hablar sobre un libro con sus seguidores entonces ya cuando tuvimos como todo esto claro en nuestra cabeza qué tipos de textos publicaríamos cuántos libros íbamos a sacar el año el manifiesto de lo que queríamos hacer las personas que formaban el editorial y lo que traían a la mesa en cuanto a labores específicas editoriales corrector editor diseñador ilustrador comenzamos a pensar cuáles iban a ser los gastos cuánto dinero necesitaríamos para arrancar el proyecto inicial nuestra idea siempre fue de que nos iba a ir bien y que los libros los libros iban a a venderse y con el dinero que recogíamos de esos libros y nos invertir en el siguiente libro y así vamos a poder seguir publicando entonces un poco lo que se necesita en en el proceso ya de al recibir un manuscrito al decidir que nos interesa ese texto es ver si ese manuscrito que recibimos necesita trabajo editorial y si lo vamos a hacer o vamos a publicar el texto tal cual está entonces tiene que estar la figura de una editora o de un editor cuando ese manuscrito está pulido y está lo más cercano a lo que esperaba el autor y el editor llega el momento del corrector de textos ¿no? que no haya palabras que se han ido que no falten tildes que la puntuación esté bien de que no haya huérfanos al final de las oraciones que no haya muchos guiones seguidos que la numeración esté correcta que los títulos sean más grandes que el cuerpo del libro y después de eso y paralelo está el diseño de la tapa desde el inicio pueden ya pensar que van a trabajar con una sola persona si quieren mantener una línea editorial o también pueden tener varias personas que vayan haciendo las tapas que va a hacer que cada colección o cada libro tenga una identidad propia en lugar de que la editorial tenga la identidad propia entonces está el diseño de la tapa por lo general nuestro diseñador le gusta leer el libro entonces le enviamos ya con la primera corrección que eventualmente van a ser tres correcciones pero en la primera corrección le entregamos al diseñador para que vaya imaginando esa tapa y también algo que pueden hacer ya en esta discusión anterior es pensar en el tamaño de cada colección hay ciertas editoriales como Anagrama que todos sus libros tienen el mismo formato tienen el mismo margen tienen una fotografía tienen un color de la tapa y hay otras editoriales que cada colección tiene un tamaño distinto tiene el logo que va en la parte de atrás que la identifica como parte de la editorial y de una colección y de una colección específica entonces por ejemplo en el Fakir nosotros tenemos la colección esta de ex libris de novela gráfica que tiene el formato mayormente universal de las novelas gráficas que se conocen en el mundo no quisimos hacer una específica porque eventualmente si hacíamos una revisión de una novela gráfica de otra editorial o queríamos desde el inicio pensamos en que íbamos a distribuir fuera de Ecuador resultaba más inteligente tener un formato que fuera similar al de la novela gráfica en otros países pero ese formato no nos servía para las antologías porque era un formato muy grande y la idea de las antologías era reunir textos agrupar textos según ciertos temas que no solo pudieran ser interesantes para un doctor común sino pensando en que podrían servir de libros de texto para colegios entonces esa era una posibilidad que en un inicio no teníamos ningún contacto con colegios pero nos pareció porque tanto mi hermano como yo hemos sido profesores o somos profesores es muy difícil que los profesores sobre todo en colegios renueven sus textos o busquen nuestros textos porque no tienen fondos para comprar nuevos libros no tienen tiempo para investigar nuevos libros no tienen mayor aliciente para dar nuevos textos y enfrentar a sus alumnos a otras maneras de leer viejos textos entonces lo que hicimos en la colección de antologías es que tenemos una colección de protociencia ficción siglo XIX Ecuador estos textos de terror siglo XIX Ecuador ahora este texto de los vampiros en todas las Américas y también tenemos en esta colección de Juncho que es la colección de antología textos de extranjeros que se quedaron a vivir en Ecuador y que llegaron a partir de los años 60 del siglo pasado entonces son estas cuatro antologías que a pesar de que las de crónicas de viajeros y la de Drácula son muy recientes la de ciencia ficción y la de terror dentro de este mercado complicado de libro que les he ido contando de Ecuador ya están en dos ediciones son libros que funcionan bien en ferias son libros que funcionan bien como regalos son libros que algunos profesores han adoptado para sus clases porque cada una de estas antologías viene con un estudio inicial donde pone en contexto el género habla de los cuentos y habla específicamente de esta literatura producida en esos años en Ecuador entonces eso también es algo que uno puede estar pensando ya desde el inicio en términos de a qué público vamos a llegar con estos libros y eso también tiene que ver con el tipo de tapas que vamos a tener llegué a contarles esto de los públicos a través de pensar qué tipo de tapas van a tener las colecciones el tamaño de estos libros tenemos otra colección que es Rara Abis que es el primer libro que lanzamos del Fakir se llama 008 contra Sancocho a pesar de que es una editorial con vocación de reeditar lo ecuatoriano este es un libro de un colombiano de Cali don Hernán Hoyos que a lo largo de su vida él comenzó a publicar en los años 70 y nunca lo publicó una editorial seria entre comillas sino que él se autoedictó él hacía libros libros de un género que él se inventó que era la sexoficción y 008 contra Sancocho es un libro que juega como en el límite de una sexualidad muy naif pero también es un libro que juega con el tropo del detective como es 007 James Bond y este es un detective caleño que nunca resuelve sus casos que tiene un ojo alegre que va contando situaciones jocosas en el Cali pre Pablo Escobar eventualmente cuando salió este libro y comenzó a circular en Colombia un académico especializado en la novela policial colombiana reivindicó 008 como la primera novela detectivesca de Colombia entonces tuvo ese circuito sigue teniendo ese circuito universitario ahora en Colombia tiene otro circuito que es este de libros raros de libros extraños es un formato muy pequeñito es como el tamaño de un celular pero más gordito y es y veamos ese formato a pesar de que se pierde mucho papel cuando se corta ese tipo de tamaño del libro porque estaba dentro de esta colección de libros raros libros raros de este autor que nunca circuló por caminos tradicionales que no vendía en librerías sino en panaderías en mecánicas él mismo tenía un carrito que iba vendiendo con sus amigos fruteros por la ciudad de Cali o metía libros en un maletín y tomaba el bus y iba a Pereira iba a Medellín iba a Pasto y haciendo la investigación para poder escribir sobre don Hernán e incluirlo en el catálogo encontré una nota que decía que es el único escritor colombiano de la misma generación de García Márquez que pudo vivir de las rentas de sus libros crió una familia de seis hijos compró un terreno construyó una casa con los fondos que le dieron estos libros entonces todas esas cosas tienen que ir pensando otra vez les digo esto fue muy divertido armarlo fue muy divertido viajar a Cali para hacer firmar a don Hernán Hoyos por primera vez a los 78 años un contrato fue una alegría de que como le publicaban en Ecuador entrara a la Feria del Libro de Bogotá y que gracias a que entrara a la Feria del Libro de Bogotá la biblioteca de Cali le rindiera un homenaje casi a sus 80 años y todo eso fue por una circunstancia muy específica de que yo fui como autora no como editora a Colombia a una feria en Antioquia que se llama Luis Vidales y que cada año tiene un autor distinto o un tema distinto y el año que yo fui era literatura y música y me hice amiga de los organizadores y me dijeron que el año siguiente eran literaturas marginales yo les pregunté a qué autores iban a invitar y cuando me dijeron los nombres yo les cuestioné un poco en son de risa amistosa de que qué tan marginales eran esos autores y yo en Ecuador los conocía y alguien en esa reunión dijo el nombre Hernán Hoyos y comenzó a contar la historia de Hernán Hoyos estábamos por lanzar el proyecto editorial gracias a ciertos contactos con Colombia nos dieron un espacio en la feria del libro de Bogotá que es esta feria inmensa que rivaliza con la de Buenos Aires y la de Guadalajara y ahí fue que lanzamos el proyecto con el libro de don Hernán y también fue mi primer choque con lo que significa tener un editorial les decía al principio que no les quería abrumar pero que les quería contar ciertos datos que les pueden servir porque al inicio cuando llegamos a la feria de Bogotá en el 2015 todo era novedad todo era alegría teníamos estos libros que quedaron preciosos comencé a dejarlos por distintas mesas porque tenía algunos amigos editores conocí o no ese año fue el año en que la feria de Bogotá estuvo dedicada a Macondo entonces a la entrada de un Macondo imaginario habían hecho una especie de semicírculo enorme donde se colocaron todos los libros de autores colombianos y de editoriales colombianas y yo me acerqué sin conocerlo a la persona que manejaba este puesto de Colombia y me introduje y le dije que éramos de esta editorial nueva ecuatoriana que habíamos publicado 008 contra Sancocho y si podía dejarle algunos libros para que pusieran en los estantes de autores colombianos la tapa es preciosa y ustedes vayan a saber por qué buena suerte se aliaron las estrellas pero yo dejé 10 libros y cuando volví media hora después se habían vendido esos 10 libros y fui dejando así 10 libros 10 libros 10 libros y el primer día que dejé esos libros con Edgar Blanco vendimos más de 80 libros porque era una circunstancia especial no es que era uno uno no suele vender 80 libros en un día normal pero durante el tiempo en que estuve en la feria que fue una semana seguí llevando libros y al final del tiempo que estuvimos en Bogotá habíamos vendido más de 250 libros de esta primera edición sin que nadie nos conociera sino porque el nombre resultaba jocoso porque el formato del libro era extraño porque resultaba curioso que una editorial ecuatoriana publicara un autor de casi 80 años colombiano porque resultaba interesante que este hombre haya publicado 200 o 250 libros que nunca circularon por circuitos tradicionales vayan ustedes a saber la razón concreta o es todo eso junto pero al momento de ya acercarme para hacer cuentas con Edgar porque yo me regresaba a Ecuador y para ver si le dejaba libros para su librería con un socio tenían una librería muy linda ay ahorita se me ve el nombre era del era el nombre de un conejo bueno era una de las librerías más lindas de Bogotá entonces fui fui una tarde a hacer cuentas con Edgar y con su esposa y yo en mi cabeza había pensado que como mucho una librería se quedaba con el 10% de las ventas por colocar el libro por mostrarlo para que la gente lo pudiera conocer y en ese momento me di cuenta de que las librerías por lo general se quedan con el 40% de las ganancias yo le había dado un precio muy bajo a Edgar porque lo que queríamos es que nos conocieran y que este libro se conociera entonces si el promedio de un libro que se vendía en este stand de Colombia era 10 o 12 dólares nuestro libro se vendía 5 dólares quítenle eso el 40% que se quedaba la librería por haber vendido los libros y quiten a eso el cambio de pesos a dólares y ni siquiera cubríamos los costos de producción de 008 contra Zancocho fue una decepción fue una manera de aprender a pasos agigantados cómo funcionan los márgenes de ganancia cuánta plata se paga al autor cuánta plata se queda el librero si hay un distribuidor cuánto dinero se queda el distribuidor entonces ese fue el primer acercamiento del Fakir con el mundo ya de las ventas eventualmente porque era un autor colombiano nos aceptaron tres librerías en Bogotá vender 008 contra Zancocho en consignación por lo general las librerías reciben los libros en consignación y cuando ya se vendan y hacen un corte mensual trimestral semestral anual les pagan a ustedes el dinero por esos libros y estaba me desvié un poco pero estaba siguiendo un poco los pasos de los gastos que van a tener entonces regreso están los gastos del editor están los gastos del corrector de estilo o de pruebas está el gasto del diseño o ilustración de tapa está el gasto del diagramador tanto y la imprenta les iba a decir esto más adelante pero mejor lo digo ahora si ustedes están recién comenzando un proyecto editorial y nunca han publicado un libro los dos momentos donde no deben escatimar y donde deben buscar al mejor y no el que tenga un mejor precio o sea más asequible es en términos del diagramador y del imprentero porque diseñar o sea ustedes pueden tener alguien que sabe hacer una ilustración maravillosa pero diagramar un libro es muy distinto a diagramar un afiche o diagramar un póster o diagramar un texto con pocas páginas porque hay que pensar en los márgenes hay que pensar en el font que se va a utilizar se tiene que pensar en 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 la numeración de páginas en el tamaño de las de las letras en que al momento muchos de los programas para diagramar libros están en inglés y al momento de introducir el texto quita las tildes cambia ciertos guiones que podemos haber usado y y los reemplaza por letras entonces es un proceso de que si no está haciéndolo alguien que ya tiene experiencia nos va a quebrar mucho la cabeza porque tenemos que revisar y revisar y revisar el texto y si alguien no domina ese programa vamos a perder muchísimas horas y si nos hemos quedado comprometido que vamos a a publicar el texto en tal fecha o para tal feria no no queremos romper con nuestra palabra porque al principio un editor independiente lo que tiene su palabra sobre cualquier otra cosa y también les recomiendo que utilicen una imprenta luego de hacer una investigación de ver varias imprentas y no quedarse con la primera es alguien que tenga que sea buena persona y que tenga mucha experiencia nosotros en el Fakir tuvimos la suerte de caer en manos de una persona que llevaba más de 40 años imprimiendo libros que tenía una imprenta offset y que era muy generosa con su conocimiento entonces él fue al principio el que nos recomendó el gramaje del papel nos planteó la posibilidad de utilizar papel beige en lugar de papel blanco la posibilidad de utilizar papel de 90 gramos en lugar de 75 fue el que nos habló de los distintos texturas de la cartulina porque era buena una u otra nos habló de las pruebas de color que teníamos que hacer para las tapas de los libros fue la persona que nos habló de se pueden coser las páginas o se pueden poner con pega uno y otro método da resultados muy distintos entonces si algo agradecemos es que tuvimos la suerte de que Rubén nuestro imprentero aparte de ser esta persona tan generosa con su conocimiento era el que nos ofreció el precio menor de todas las editoriales con las que consultamos y después cada uno tiene que ir investigando y experimentando con su propio país yo no sé si Bolivia es productor de papel pero Ecuador no produce papel entonces todo el papel ecuatoriano que se utiliza en Ecuador es importado o de Colombia o de Chile o de Perú entonces por algunas circunstancia extraña porque el papel paga impuestos el papel blanco común el papel bond que utilizamos para imprimir en una impresora casera tiene el mismo precio que el papel cuché que es este papel tratado que brilla que donde se estampa muchísimo mejor el color que tiene una textura más interesante y como valía lo mismo a la hora de publicar este primer cómic que sacamos lo publicamos en papel cuché que no hacía sentido para una editorial nueva que comenzaba que estaba tratando de mantener los costos bajos pero hacía todo el sentido del mundo en Ecuador donde valía lo mismo ese papel o el otro y el papel cuché llamaba más la atención de los nuevos posibles lectores que íbamos a tener entonces el 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 tener tanto al diagramador y al imprentero gente que tiene experiencia es es algo que les les va a servir muchísimo a la hora de 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 solucionar varios problemas que pueden ir apareciendo en el en el camino después otra cosa que no sabíamos nosotros o que ni siquiera sospechábamos que iba a ser un problema y no sé qué tan distinto es del caso boliviano del ecuatoriano es que automáticamente pensamos que las librerías iban a recibir nuestros libros y fue una una pésima sorpresa darnos cuenta de que ese no era el caso entonces ya les conté el el caso de estas dos o un solo monopolio gigantesco que decidió terminantemente ya no aceptar libros ecuatorianos pero está una librería mediana que también está en todo el Ecuador que se llama La Española está una librería muy linda boutique la llama ella porque es una librería que se llama Tolstoy que una librera de Librimundi decidió poner en su propia casa entonces transformó su sala y su comedor en una sala de exhibición de libros entonces no paga riendo no paga luz extra y ella compra libros de acuerdo a lo que le piden las personas entonces ella por ejemplo en lugar de cobrarnos 40% nos cobra el 30% por exhibir el libro pero con el problema de que como es un espacio para pequeño para mostrar los libros cada vez que vamos solo nos pide uno o dos libros entonces también hay que tener en cuenta en ese equipo que ustedes van a formar de que tiene que haber una persona que esté constantemente pensando en ir entregando las librerías pequeñas en llamar por teléfono para ver si se han vendido para dejar nuevos porque la librería no les va a llamar a ustedes si se venden todos los libros y ya no hay simplemente si llega una persona buscando un texto y no está la librería va a decir que no lo tiene entonces ustedes son los que tienen que estar pendientes de llamar o de ir de insistir que les reciban o intentar de insistir que les reciban más de cinco libros cada vez para que no tengan que ir constantemente a las librerías y después tienen que pensar también si no tienen alguien que es muy organizado de que aparte de todas las personas que ya hablamos del diagramador el corrector el editor una persona que va a estar a cargo de toda la producción entonces alguien que se asegure con el que tan importante es mantener como en un circuito saber qué día dijo el imprentero que van a estar los libros para ir a recogerlos para ya tener hablado con los librerías para ir a dejar los libros entonces es una persona que como en una especie de paraguas puede ser alguien que ya es el corrector o ya es el editor pero que esté pendiente como de todo el proceso que esté pendiente de que están recibiendo el dinero por las ventas entonces sería un productor un productor que se encargue de revisar que se cobre de de que se están haciendo las ventas de que se están entregando los libros y también de que si tienen un editor y un diagramador y un ilustrador y van a comenzar a recibir textos o manuscritos de afuera ¿quién va a ser la persona que lee ese texto? ¿no? es bueno siempre funcionar en tripletas porque si solo leen dos personas y uno quiere publicar y otro no va a haber solo pelea si hay dos que están de acuerdo y uno que no está de acuerdo puede haber una discusión no necesariamente se va a publicar pero hay una discusión que enriquece la producción de ese libro tal vez se le piden cambios a los a los al autor o se decide que a pesar de que una de las personas no quiere se publica de todas maneras o ese voto es tan importante de que no se publique ese libro alguien está preguntando sobre las cámaras del libro que tenía señalado por acá también al principio ustedes tienen que mirar que tanto les beneficia la cámara del libro en Ecuador tiene una serie de problemas históricos que no necesariamente cargan todas las cámaras del libro reciben unas unas cuotas bastante altas de las editoriales pero no dan mucho a cambio hasta el año pasado no organizaban ferias no estaban pendientes por ejemplo de discutir con Mr. Pux y Librimundi para que reciban textos ecuatorianos no había nadie interesado en formar una comisión para hablar con los asambleístas para tratar de mejorar este ecosistema editorial dar fondos a las editoriales dar fondos a las bibliotecas para que compren fondos de editores ecuatorianos entonces tenemos ya vamos para ocho años con el Fakir y nosotros no somos parte de la cámara del libro ecuatoriana como no funcionaba la cámara del libro al tercer cuarto año de la existencia del Fakir se planteó la posibilidad de hacer una asociación de editores independientes ecuatorianos nos reunimos varias veces formamos la asociación duró no más de dos años y después significaba mucho trabajo había gente que trabajaba y gente que no y en algún momento desistimos ya no existe la asociación en un momento nos sirvió para tener contactos con sobre todo con el mundo editorial colombiano porque cuando existió la asociación la 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 Secretaría de Cultura de Bogotá organizó una visita de editoriales ecuatorianas a librerías colombianas para ver si podíamos establecer una distribución a través de acuerdos entonces eso se logró porque teníamos una asociación si no hubiera existido esta asociación eso nos hubiera dado entonces hay que estar como con las antenas como bien prendidas de qué tipo de cosas se pueden hacer que nos puedan beneficiar qué tipo de cosas podemos tratar de evitar porque significan más trabajo y después tenemos que pensar en todo ese camino que les he señalado que hay un momento en que ya está el libro diagramado terminado a punto de ir a librerías y tenemos que tener un ISBN que es ese código de barras que está en la parte de atrás de todo libro el ISBN es un registro de libro es como una huella digital que permite que ese libro tenga un número específico para todo el mundo que solo ese libro tiene entonces las librerías la catalogan bajo ese número las bibliotecas lo pueden comprar a través de ese número y si ustedes no ponen ese ISBN ninguna librería va a recibir el texto y con mucha dificultad una biblioteca va a adquirirlo pueden venderlo en ferias puede circular por bares puede circular entre amigos pero no es posible venderlo porque es como es la estampa de que ese libro existe en el circuito editorial entonces cuando ya tienden y no es un proceso complicado por lo general se hace a través de las cámaras de libro las cámaras de libro no piden que la editorial sea parte de la cámara sino que cobran por sus servicios para entregar este código y lo que entregan es un número y el código de barras que luego el diagramador pone en la contratapa y pone en la página de créditos del libro en el interior entonces ya con este libro terminado luego de que ustedes han hecho una investigación de qué librerías aceptarían sus textos cuando ya tienen claro de dónde si van a aceptar y dónde no pueden comenzar a buscar alianzas con otra gente que ustedes tienen en su círculo cercano o que han escuchado o van a una feria y hacen contactos con gente que está vendiendo libros porque hay una afinidad con los textos que están viniendo o porque conocen a alguien o porque han visto esta feria ya durante varios años y les da confianza y ahí negocian un puesto entonces ahí tienen que tener alguien que cuide los libros alguien que esté pendiente de la venta de esos libros y de cuánto tiempo va a estar la persona en el stand mientras exista esta feria hay ferias virtuales hay ferias físicas hay ferias específicamente de libros o hay ferias como nosotros hemos hecho en algunos años y en otros no de navidad por ejemplo donde se venden joyas donde se venden obras de arte y donde también el Fakir tiene un puesto con venta de libros por lo general es una buena idea pensar más o menos a partir de julio qué libro podríamos tener listo para la época navideña porque es una buena época para arrancar con un editorial porque la gente regala todavía libros de navidad entonces para no estar correteando y corriendo y que el proceso nos agota y nos abrume si comenzamos en junio tenemos seis meses para terminar el proceso y tener los libros a la venta o distribuidos en librerías o palabreado en qué ferias va a haber navideñas a partir de noviembre para en diciembre poder entregar estos libros algo que hicimos en el Fakir un año pensando que los época navideña es buena y además cuando ya teníamos más de 15 textos en nuestro catálogo era armar paquetes de libros entonces había un paquete juvenil que incluía 008 contra Sancocho las dos novelas gráficas que habíamos vendido y la biografía de Pancho Segura que fue el primer jugador profesional de tenis que ganó en un campeonato mundial que era ecuatoriano en la cajita que era más para los niños del hogar pusimos otros textos y para los adultos incluimos bueno en la juvenil pusimos todas estas antologías de terror de ciencia ficción y los libros rara avis también incluimos las novelas gráficas y entonces la idea es sentarse a pensar cómo sobrevivir y no amargarse en el intento y que los libros salgan algo que también fuimos aprendiendo en el camino era que esta idea de que íbamos a recibir dinero para publicar el segundo libro no era viable teníamos que tener dinero por lo menos para dos libros porque uno como editor invierte de golpe tiene que pagar el editor de golpe tiene que pagar al diagramador al ilustrador pero los libros el dinero de las ventas entran poco a poco y entran por ejemplo estaba pensando que si dependiendo también algo para que ustedes tomen en cuenta si ustedes hacen un tiraje grande y trabajan con una imprenta offset que es la que hace las planchas metálicas mientras más libros publiquen más baja el costo entonces por ejemplo un libro de 300 páginas si hacemos un tiraje de mil ejemplares puede salir uno cincuenta un dólar cincuenta cada libro si hacemos un tiraje de mil quinientos cada libro va a salir un dólar si no queremos imprimir tantos libros porque estamos dudando de que vayamos a poder venderlos todos de golpe y necesitemos una bodega para guardarlos tenemos que pensar quién puede guardarlos y tenemos que pagar una bodega quién va a estar llevando y trayendo esos libros entonces en lugar de eso quizás pensemos que vamos a hacer un tiraje de 100 ejemplares o de 200 ejemplares y ahí vamos a trabajar con una imprenta digital de buena calidad entonces por ejemplo Rubén que es el que nos imprime nuestros libros nos ha recomendado en los últimos años porque se compró él una imprenta digital de altísima calidad porque él trabaja con imprentas universitarias y las imprentas universitarias que en los años 80, 90 principios de los 2000 le pedían mil ejemplares de sus libros comenzaron a pedirle 20, 50 si se agotaba la edición le pedían otros 20 entonces se compró esta imprenta digital impresora digital de muy buena calidad y nos recomendó hacer esto en tirajes cuando por ejemplo de poesía y entonces cuando se hacen en esta impresora digital el costo de un libro dependiendo del número de páginas puede salir entre 3 y 4 dólares y piensen por lo menos en el mercado editorial ecuatoriano que ese libro se puede vender en las librerías que reciban los libros entre 10 y 12 dólares entonces al autor le tienen que pagar el 10% ya vamos a hablar del contrato la librería usualmente se queda con el 40% si van ustedes a contratar un distribuidor que hay ciertos países que los tienen y otros que no los tienen la figura del distribuidor en Chile y en Argentina por ejemplo es normal en Ecuador no lo es hay un solo distribuidor en Ecuador en Colombia es muy conocida la figura del distribuidor el distribuidor se queda con el 60% entonces ya no tienen que pagar el 40% a la librería porque de eso se encarga el distribuidor pero es 20% del distribuidor 40% por la librería y 10% del autor 70% ustedes ya no toman en cuenta entonces dependiendo del trato que tengan con la librería y si ustedes van a distribuir o van a contratar un distribuidor tienen 70% o 50% o 60% que no es suyo y entonces con ese 30% que queda ustedes tienen que pagar la corrección la imprenta a los lectores a la persona que se va a encargar de mantener los libros en las ferias entonces son cosas que abruman y que parece que son imposibles pero es bueno tenerlos en cuenta porque hay maneras de cortar costos y una de esas es como les decía que la gente que va a ser parte de la editorial sea experta en ciertas áreas y no tengan que pagar a alguien de afuera 250 dólares que es usualmente lo que cobra un diagramador de un libro en Ecuador o a un ilustrador una determinada cantidad por ilustrar hacer la ilustración de tapa y pagarle aparte a alguien para que diseñe la tapa y después uno también está a merced de lo que está ocurriendo a nivel internacional por ejemplo con la pandemia no llegaba papel Ecuador entonces durante desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021 no publicamos nada no porque no hubiera demanda porque no sé en Bolivia pero en Ecuador y en muchísimos otros países la gente comenzó a buscar libros otra vez en lugar de leer digital o de interesarse por otras cosas porque el libro da más pausa porque había más tiempo entonces vendimos libros que ya estaban editados pero no pudimos imprimir nuevos libros porque los costos del papel no dejaban ningún margen de gananza entonces lo que nos inventamos porque ya hay hay una cercanía entre el público lector Fakir y el Fakir no queríamos perder todo ese grupo humano que nos sigue en redes que está pendiente de nuestros lanzamientos que nos acompaña que comenta y nos inventamos un proyecto buscamos una alianza con la casa Humboldt que es algo que también les recomiendo es buscar desde el inicio alianzas usualmente un centro cultural o un teatro alquila su espacio para un lanzamiento pero si ustedes tienen una alianza con ese espacio no les cobran y a veces hasta les dan un apoyo entonces a partir del primer lanzamiento Fakir que siempre nosotros tratamos de que no sea solo un lanzamiento de libros sino que sea un evento porque eso significa que la vida del libro no solo queda en el libro sino en las discusiones en torno al libro a lo performático que fue el lanzamiento el tipo de gente que fue al lanzamiento las fotos que se pueden sacar de ese lanzamiento los videos que se pueden filmar en ese lanzamiento ahí les estaba contando algo muy específico de que la Humboldt nos recibió desde el inicio sin cobrarnos entonces nunca tuvimos que pagar y como les iba bien y el nombre de la Humboldt aparecía mucho en la prensa por los lanzamientos Fakir nos comenzaron a dar vino para el lanzamiento después nos comenzaron a dar bocadillos para el lanzamiento después nos ofrecieron traer a alguien de Alemania para complementar un lanzamiento y durante esos casi año y medio un poco más de la pandemia hicimos un acuerdo para publicar una página web que era una especie de experimento de un libro digital interactivo donde desde distintos ángulos hacíamos un acercamiento al mundo del Alemán Austria Alemania y Ecuador y no necesariamente solo Ecuador sino América Latina entonces había textos de Humboldt había textos de Wimper textos desde la filosofía de la ciencia textos desde la geología conseguimos videos del primer observatorio nacional del siglo XIX que habían sido con equipos alemanes entonces todo eso ha hecho que el Fakir tenga una comunidad a su alrededor y que nos permite de que a pesar de que sea complicado de a pesar de que a veces publicamos cinco libros y a veces tres o a veces en menos de dos meses dos libros como en el caso de este año porque estaban represadas varias cosas por la pandemia salgan y después descubrir cosas que por ejemplo ahora sabemos que nosotros podemos ir a buscar pero que ellos fueron los que nos buscaron hay y estoy segura que en Bolivia también hay clubes de libros entonces en Ecuador hay más de doscientos clubes de libros cada club de libro tiene alrededor de veinte o veinticinco personas que lo integran y si escogen un libro de una editorial ecuatoriana todos los integrantes de ese club leen el libro y lo que hacían es que invitaban a un miembro del Fakir para discutir ese libro con los integrantes del club es lindo se vende mucho y es mucho trabajo también porque hay que ir a un club hablar una hora y media llegar antes quedarse a compartir con la gente que siempre es bonito pero cuando es una tarea porque hay que vender los libros hay que anotarlo y saber quién va a cumplir esa tarea cuando los libros comienzan a funcionar y les comienzan a llamar a radios de pronto una radio queda en una punta de la ciudad y la otra queda en la otra punta y las entrevistas son en media hora hay que saber distribuir hay que saber quién puede cumplir qué funciones para que luego no alguien no trabaje más que los otros y haya resentimientos para que no haya enfrentamientos y otras cosas cabrera querida perdóname que te corte pero ya nos acercamos al límite del tiempo y te quería pedir si más bien podemos abrir ya a las preguntas si es que hay les voy a colocar por aquí mientras se animan a hablar la página del Fakir para que vayan viendo las colecciones por ejemplo esta de Ex Libris es la de novela gráfica entonces otra cosa que ustedes puedan hacer cuando ya conozcan a otros editores cuando viajen llevando sus libros a ferias nosotros publicamos el primer libro de Power Paola que es Virus Tropical y el último libro de ella ella decidió reunir a todos sus editores de América Latina el brasileño tradujo el libro a portugués y lanzamos en seis editoriales el mismo libro que son todas las bicicletas que tuve Achote de Alberto Monte es un libro donde casi todas las historias ocurren en Ecuador a Alberto Monte usualmente se lo relaciona con Chile pero él nació en Ecuador y vivió hasta la etapa universitaria en Ecuador entonces era como devolver este texto a un público que no lo conocía como novelista gráfico y después publicamos la primera novela gráfica ya con un de un autor que lo publicaba por primera vez que es El ejército de los tiburones Martillo que venía con la la cobertura viene como un afiche que se abre y se puede colgar entonces ese tipo de cosas también se pueden hacer alguien se anima por ahí buenos días como están Gabriel un gusto Samuel de Cuchabamba Bolivia hola qué tal nada contento por la historia que nos comentas nos compartes muchos muchos tips del asunto que uno no lo ve cuando comienza en este viaje digamos en este camino uno quiere seconer una de las cuestiones que me llama mucho la atención es que a veces cuando expones la experiencia que tuviste es el hecho de que me da a entender de que el 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 Fakir tiene un equipo de edición de libros de selección de temáticas de de trámites y temas administrativos suena a un grupo como de dos y diez personas no siempre así va por ahí segunda cuestión hablas de las alianzas no es claro pero entiendo según como ustedes han estructurado de que el tema operativo de las imprentas ya sea offset o ya sea eh ¿cuál es el otro? Digital Digital no es que ustedes cuentan con esos equipos directamente sino que tienen como tercializado o o un un contrato específico ese tema operativo yo tenía la idea de que generalmente la editorial tiene su maquinaria ¿no? y bueno acá nos animamos por esta edición independiente bueno generalmente haces muchas cosas manuales ¿no? manual manual así a veces trabajar textiles con engrampadora y hoja blanca en un marco informal digamos cuando hablas del ISBN digo wow porque claro aquí lo que te cuentan los textos digamos es porque quieren leer algo muy específico entonces hay que producir a veces una cosa muy pequeña entonces si esos dos aspectos que te bueno que me quedas de curiosidad ¿podrías compartirlos por favor? por eso les decía que es una buena idea al principio poner límites Edgar porque somos tres y básicamente gran parte de la producción recaía en una sola persona que era yo que hacía las redes porque además en algún momento ya por mala suerte estamos con poco tiempo pero quería hablar un poco en este momento en que ya no tenemos prensa como tradicional hay que buscar maneras de que la voz circule de que existen estos textos entonces las redes son muy importantes Instagram Facebook a veces no tenemos dinero al principio para tener una página web pero podemos tener una página en Facebook donde está toda la información pero hay que tener como una visión de qué es lo que queremos proyectar de ese editorial y no solo subir información sino que hay que pensarla y eso toma mucho tiempo yo cuando hacía las redes del Fakir eran 3-4 horas al día aparte de mi trabajo y aparte de hacer sacar cuánto podía costar el libro ver en qué imprenta tratar de negociar que las librerías nos reciban con menos porcentaje los libros porque podíamos establecer alguna relación buscar estas alternativas que les decía de que las fiestas usen nuestros cómics como boletos porque para no morir en el intento hay que inventarse tú me estás hablando de un mundo chiquito Quito también es un mundo chiquito Ecuador es un mundo chiquito al inicio estábamos imprimiendo como la impresora de la casa volantes estábamos haciendo todo como muy artesanal y es linda esa experiencia porque nos fuimos a varias ferias de fanzines y conocimos todo otro ecosistema que está parte del más tradicional el que piensa en ISVN es que entra a librerías y no hay que circula más en el ambiente universitario colegial y de ferias y ahí gracias a esos contactos que tuvimos por ejemplo pudimos hacer una alianza para coeditar un libro infantil entonces algo que también les recomendaría es que si ustedes se van a unir a una editorial no lo hagan solo porque les va a bajar sus costos sino porque por ejemplo esa editorial ya está bien establecida y sabe el público lector infantil de Ecuador por ejemplo que de ida y vuelta que es la editorial de Roger y Casa que es muy conocido en Ecuador siempre saca libros interesantes bonitos que a los niños les gustan entonces cuando publicamos Quito Express el acuerdo fue que nosotros íbamos a buscar a la hija de la persona que escribió este libro en la década del 60 que era Bebelmans y comprar los derechos para toda América Latina y de ida y vuelta iba a diagramar el libro y además el libro estaba originalmente en inglés pero es sobre un niño indígena de Otavalo que se monta en un tren y que acaba en la costa en Guayaquil entonces decidimos que sería bueno que este libro no solo estuviera en español sino también en quichua entonces fueron varias reuniones lindas divertidas de pensar cómo hacer que este libro sea fácil para un niño con tres idiomas que no tapar el diseño original de que el texto fuera vistoso de que llamara la atención para público infantil entonces nos aliamos con ellos y llegamos a un acuerdo que ellos se quedaban con el 30% del tiraje y nosotros con el 70% entonces todo depende de lo que quieras publicar o sea si te vas a lanzar por ejemplo con ese libro que había que pagar derechos era un libro que iba a costar un poco más porque era con tapa dura y por eso buscamos esta alianza pero por ejemplo el cómic inicial que editamos fue hecho en digital como les decía el papel couché parecía carísimo era como que estuviéramos tirando todo por la ventana cuando en realidad era más barato hacer en papel couché que en papel bon porque además el papel couché se usaba en la cubierta y no teníamos que usar cartulina entonces todo depende del mercado de en qué público están pensando y en tratar de que mantener a largo plazo el proyecto no es una buena idea que una sola persona se haga cargo como de la mayor parte del trabajo porque es más práctica tal vez no porque los otros no quieran hacerlo sino que se asume que alguien lo va a hacer porque es lo que hace mejor entonces a veces hacíamos el trabajo de lo que parecería un equipo enorme pero seguimos siendo solo tres algo que pasó a partir del tercer año es que mi hermano como trabaja en una universidad y en la universidad todos los estudiantes necesitan tener una pasantía cuando tienen carreras para cualquier carrera en realidad abrimos pasantías en el Fakir entonces por ejemplo para el texto de los vampiros que fue una investigación de casi cinco años para que hubiera textos de todos los países no fue solo mi hermano que es el editor general sino que tenía un equipo de 20 alumnos que estaban buscando y que si no hubiera existido esa pasantía era imposible pagar a 20 investigadores ¿no? entonces tienen que buscar donde tienen ustedes fortalezas que puedan utilizar para la editorial o si alguien tiene un amigo que vende nosotros nosotros teníamos alguien conocíamos que estaba haciendo jean artesanal o bebida de caña artesanal entonces hicimos alianzas para que ellos hicieran publicidad en nuestros eventos que en general son grandes y a cambio de eso ellos llevaron libros a los puntos de venta que tenían y los vendían entonces hay que ver qué amigos tenemos quién quiere meterse en un proyecto un poco loco quién tiene ánimos de hacer algo diferente en una época que todo mundo quiere como repetir algo seguro y pensar siempre de que si nos metemos en esto es porque amamos los libros amamos la textura del papel nos encanta el olor de la tinta y nos encanta ver a alguien descubriendo un texto y abriéndose a otros espacios de pensamiento ¿no? Gracias Gabriela no sé si tenemos más preguntas y algo que tal vez les pueda servir y algo que caímos por suerte no fue algo premeditado pero cada vez que hacemos un lanzamiento y como son libros especiales por alguna otra razón intentamos siempre que la presentación del libro no sea solo sobre el libro sino sobre un debate que se debería estar dando en la esfera pública entonces 008 contra Sancocho por ejemplo salió en un momento en que había una discusión sobre la censura en Ecuador y es un libro que de alguna manera fue autoeditado porque había una censura en el mundo editorial entre comillas serio entonces el día que hicimos el lanzamiento no solo invitamos a alguien que hablara sobre el libro sino a una persona que hablara sobre la censura a otra persona que era una abogada de derechos humanos sobre el derecho a la expresión entonces el debate quedó dando vueltas ¿no? y luego filmamos este debate lo colgamos en redes la gente comentaba replicaba tomaba un clip y así seguía ¿no? en torno al libro de Carrera Andrade de poesía armamos un congreso sobre las vanguardias poéticas en América Latina en el siglo XX el libro este último que salió hace dos semanas de Drácula lo intentamos hacer coincidir con Halloween y hubo un congreso no solo desde la literatura sino desde las leyes desde la biología sobre lo oscuro lo liviano sobre la sangre sobre el contagio entonces son son cosas que tal vez llegó un médico llegó alguien que esté estudiando biología y de pronto descubre un texto literario y lo recomienda alguien más o esos libros circulan ¿no? no necesariamente solo una persona sino en el hogar llega cuatro a cinco a seis personas pasaron alexis seguro que no estás despeinado pasaron por fin una ley de libro luego de mucha discusión fue una ley de libro que no se discutió porque como les digo la cámara del libro no se lleva no es muy abierta a las nuevas editoriales y tiene unas políticas bastante anticuadas y entonces por ejemplo una de las cosas que se determinó en esa ley es que cada editorial tiene que dar tres ejemplares de un libro a la biblioteca municipal a la biblioteca de la casa de libro y a la biblioteca nacional y uno tiene que ir entregarla y imagínense si ustedes hacen un tiraje de un libro de poesía de 50 ejemplares calculen que van a gastar entre cinco o diez que van a dar como regalo no como regalo sino para que alguien que hace prensa o tiene un blog o comenta en redes le regalas el libro entonces ahí ya van como unos 15 libros de 30 donde no van a recibir nada y se necesita hacer eso para que hablen de sus libros entonces es una ley que en realidad no sirve para nada porque si algo hizo es que trajo más problemas a las editoriales pequeñas me están preguntando por las colecciones si es algo necesario no es algo necesario a nosotros nos resultó interesante porque nos permitió pensar de que por ejemplo no íbamos a hacer solo una editorial que publicara novela gráfica que era uno de nuestros intereses pero al momento de tener varias colecciones significaba que casi teníamos once editoriales distintas porque podíamos publicar poesía sin que eso signifique que no podamos publicar literatura infantil o que podríamos publicar estas antologías en Juncho que es un término en Ecuador de una bebida que tiene como varios elementos dispares entonces la idea de estas antologías es incluir en una sola en un solo libro varias posibilidades de texto con una introducción que puede servir para pensar que es el género de terror que es el género de la ciencia ficción entonces tenía todo el sentido del mundo para nosotros pero no necesariamente Alex es algo que tiene que hacer todo mundo ni le quita seriedad en absoluto la editorial lo que sí tienen que hacer es pensar qué es lo que quieren hacer entonces si tienes muy claro que tu editorial es para narrativa contemporánea entonces no tienes por qué crear varias colecciones o si vas a hacer narrativa y poesía entonces ahí sí puedes tener dos colecciones para que cuando alguien levante el libro en una feria y mire la contratapa se dé cuenta automáticamente que es un libro de poesía y no narrativa por ejemplo me están preguntando sobre los libros físicos la venta y digital en Amazon cuando nosotros comenzamos con el Fakir que les decía es más o menos siete años era el momento en que no sé si ustedes recuerden pero que en general los suplementos culturales y el mundo editorial estaba hablando de una situación apocalíptica que el libro físico iba a desaparecer que iba a prevalecer el ebook que así Amazon iba a tomar la delantera porque era la manera más fácil de conseguir esos ebooks y por eso el Fakir nació si ustedes van a quienes somos ahí dice que es una editorial física y digital entonces al principio todos nuestros libros salieron en formato físico y todos nuestros libros salieron en formato digital y es algo que ha ido cambiando en estos siete años y si algo el mundo digital se ha ido encogiendo y también por la pandemia el libro físico volvió a tener una presencia por suerte fuertísima entonces pónganse nosotros vamos dos ediciones de 00008 contra Sancocho y en términos de ebooks hemos vendido menos de 20 lo que es interesante es por ejemplo como uno controla esas ventas puede ver que le compraron uno de esos libros en San Miguel Allende en México y en Bielorrusia o había una venta de un libro en Alemania y de otro libro en el interior de Brasil entonces uno siempre lo que pasa con esos libros digitales es que uno se sorprende de que hay gente allá afuera cómo demonios llega a nuestros libros pero pueden tener acceso inmediato porque está en formato digital en general hemos estado vendiendo a través de nuestra página web y la experiencia con Amazon no ha sido mayor porque como les digo no hemos vendido muchísimo a través de los libros que tenemos en Amazon y Goodreads no hemos o sea no siento yo que es un medio de que corra la voz de nuestros textos sino corre la voz en Instagram corre la voz del boca a boca corre la voz cuando hay lanzamiento y por ejemplo cuando tenemos lanzamiento a pesar de que ya tenemos este gran grupo de gente que nos sigue pagamos 5 o 10 dólares a Facebook para que llegue a un sector determinado no es más de 5 dólares y llega por ejemplo a 10 mil jóvenes entre 17 y 26 años que son las categorías que te da Facebook y alguno de esos acaba llegando entonces algo que es bien interesante con el Fakir es que si uno mira un lanzamiento Fakir hay niños desde 4 años a personas hasta de 85 años y dentro de eso todo un espectro de gente universitaria sin estudios primarios y también eso tiene que ver con que cada evento de lanzamiento es con música a veces lo hemos hecho con Mosh a veces damos comida a veces tenemos estos auspiciantes de vino entonces es como una fiesta y en esa fiesta se venden muchos libros y corre la voz y la gente sigue hablando y nos escriben cuando va a haber el segundo volumen por ejemplo del de terror y les contamos que ya existe este de vampiros entonces hay un diálogo constante con nuestros lectores me están preguntando sobre los compromisos y responsabilidades de los socios no es algo establecido es algo que ustedes se van a sentar a hablar y a discutir por experiencia me parece a pesar de que sean muy amigos es bueno escribirlo en un papel no necesariamente se tiene que hacer un contrato en absoluto pero dejar como claro para que en dos en tres años cuando la situación cambie cuando alguien se sienta que tiene demasiada responsabilidad y otro no uno vuelva y mire qué dijimos que íbamos a hacer cada uno qué estamos haciendo cada uno a ver replanteémonos cómo hacerlo para que todos estemos contentos y estemos haciendo algo que nos que nos importe y nos guste y no nos sintamos abrumados y luego tienen están preguntando por los tiempos al inicio todo toma más tiempo porque uno es nuevo en esto y no sabe muy bien por ejemplo cuando llega un manuscrito si uno no pone un tiempo y le dice al autor porque hay ciertas recomendaciones de cambios que tiene hasta tal fecha para entregar esos cambios y después poder seguir trabajando la edición entonces no se va a aceptar después porque esa esa corrección del manuscrito puede durar un mes como puede durar seis meses como puede durar un año y a veces nosotros con esto de que tenemos que poner el dinero de frente sobre todo la imprenta y luego recibimos poco a poco las ventas siempre tenemos que intentar tener dinero disponible para poder meter dentro de un nuevo proyecto entonces por eso es bueno tener como claro cuánto tiempo vamos a dar a cada proceso para tener un libro listo en dos meses en tres meses en seis meses y por eso es bueno trabajar con gente responsable en general las editoriales no tienen imprentas a pesar de que hay una editorial nueva en Ecuador que se llama Recodo que compró una impresora digital entonces ellos mismos están imprimiendo y están ofreciendo sus servicios para cubrir los costos de esta importación que hicieron desde Alemania pero por lo general la imprenta es algo que uno paga para cuando está ya listo un libro para poder ponerlo a la venta entonces si trabajamos con alguien de palabra estamos seguros que si la feria comienza el sábado de noche y el imprentero te dice que va a tener los libros el viernes de la mañana puedes confiar que lo va a hacer y que vas a llegar a tiempo en un día a entregar los libros pero si es una persona que no tiene palabra puedes haber cumplido todos los procesos y de pronto el librero te dice no, no alcancé y se lo voy a entregar en dos semanas pierdes el depósito de la feria pierdes la posibilidad de que te conozcan entonces al principio es bueno darse tiempo si tenemos que ir a una feria en tal fecha tener el libro listo un mes antes por lo general en el Fakir y como tenemos confianza con el imprentero siempre estamos cambiando hasta última hora porque nosotros mismos somos los correctores y de pronto en una tercera lectura por ahí apareció un punto y coma que debería ser coma y volvemos a pedir al diagramador que cambie y eso retrasa que llegue a la imprenta y que se imprima pero como tenemos confianza en el imprentero sabemos que vamos a llegar a pesar de que vamos a estar ansiosos de que no es ideal de que no debería ser así en un proceso más profesional es la manera en que lo hemos hecho y ha funcionado pero tenemos que tener la certeza de que nos van a cumplir ¿no? y yo yo prefiero la palabra de una persona a la que conozco a un documento que me diga que te voy a multar si no me entregas los libros tal día porque ¿quién va a seguir ese juicio? y es mejor tener relaciones cordiales de respeto no necesariamente amistosas sino de un respeto mutuo y eso nos ha funcionado en el Fakir no necesito 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 no necesito